¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro episodio más de Jugando a StumbleGuys. Esta vez vamos a jugar de nuevo con la skin del felino, el leoncito blanco, que nos trajo un poco de suerte la vez pasada. Así que esperamos que esta vez sea igual, o mejor, porque queremos la win, chicos. Queremos de nuevo la win. Bueno, digo de nuevo y no la hemos ganado, pero queremos ganar una partida. Así que vamos a empezar, chicos. Esperamos poder ganar. Nos han tocado partidas, ya casi todas las conocemos. Y, pues bueno, hay que ir jugándolas. A manera de que tenemos que... ¡Eh, eh! ¡Cuidado, no, chicos! Así ya no se puede, no. Así no se juega, chicos. Muy bien, vamos bien. Excelente, chicos. Hemos pasado esa parte dificultuosa. La vez pasada nos quedamos atascados en ese mazo. Así que esta vez no lo vamos a hacer. Así es. ¡No, no, no! Bien, perfecto, perfecto, chicos. Hemos pasado. Muy bien, vamos bien. ¡No! Bueno, ya empezamos mal. Eh... Ok, vamos bien. Eh, vamos a subir acá. Muy bien, chicos. Vámonos con Raiden. Aquí vamos, vamos bien. Ok, chicos. Vamos a clasificar. No, no, vamos a pasar. Tenemos que hacer que esto baje más. Que baje más. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Que baje. Que baje mucho. Ok. No. Chicos, tienen que bajar esto, chicos. Vamos a un lado. Vénganse todos para acá. Muy bien, muy bien, muy bien. No, ven, chicos. Genial, ¿no? Vamos a quedarnos aquí. ¡Bien! Muy bien, chicos. Hemos logrado pasar a puras penas. Pero bien. Clasificando a la segunda ronda en la primer partida, chicos. Tú y yo vamos a ganar. Yo sé que sí. Vamos a ganar, chicos. Eh... Vamos a ganar. Yo sé que sí. Esta noche la vamos a ganar. Muy bien. Vamos a la segunda ronda. Veamos qué nos toca. Eh... No, fútbol, por favor. Ya saben que en fútbol tengo una muy mala suerte. Soy muy malo jugando fútbol. E incluso en la vida real soy muy malo jugando fútbol. Así que espero que no me toque nada. Que tenga que ver con balones. Eh... Vamos, 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 vamos. Ok. Nos toca el mundo de hielo mágico fluorescente de colores rebotones de hielo. Bueno, vamos ya. Vamos ya. Eh... Permiso, chicos. Que yo tengo una misión. La cual es ganar una pinche partida. Porque... Eh, eh, no, 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 no. Muy bien. Hemos logrado entrar. Hemos logrado pasar esa parte. Esa pelota viene para acá. Muy bien. Bien, hemos pasado esto bien. Uy, cuidado. ¡Oh, Dios! Este nalgazo tronó pero feamente, chicos. Fue un nalgazo pero de los buenos. Vamos, que podemos clasificar aún. Eh, no, no están los ocho aún. Vamos allá. Es en serio, no voy a clasificar. ¡Bien! Hemos logrado clasificar a la segunda ronda, chicos. Vamos allá. Esperemos que podamos ganar, chicos. Bueno, vamos allá. ¡Vamos allá! Eh, oh, miren. Va un poquito negro. Ok. Vamos. ¿Qué nos tocará? Espero, sinceramente, que podamos ganar esta cosa, chicos. Ah, ya nos hace falta ver una win. Queremos ver una win. Así que, wow. Genial. Hemos ganado. Ok. Esta partida es muy buena. Es muy buena. Ya que todo requiere de jugar con mucha calma. Mucha calma. La vez pasada estuvimos muy, muy cercanos a ganar esta cosa. Y ya la iba a petear. Ok, no. No la he peteado. ¿Estamos bien? Ok. Vamos acá. Despacito. Eso. No. Aquí no vamos a quedar. Yo creo que me voy a quedar mejor acá. Muy bien. Muy bien. Vamos bien, chicos. Ok. Vamos bien. Esto es de tener paciencia. Paciencia, dijo la ciencia. Eh. ¡No! ¡Eh! ¡Me botaron, chicos! ¡Me botaron, chicos! Ustedes lo vieron. Me acaban de botar. ¡Me empujaron, chicos! No. Vamos a otra. De una vez. Vamos a otra. Muy bien, chicos. Vamos a la segunda partida del día. Y esperemos que podamos ganarla. Está cargando. Esperemos que no nos aparezca una cosa fea. Una cosa de balones. Eh. Yo no sabía que en la anterior que perdimos. Se podía como que empujar a los jugadores. Y te pones muy apegaditos a ellos. Entonces. Ya sabemos algo nuevo. Ya aprendimos algo nuevo. Así que no fue de por gusto la luz. Eh. Vamos allá. Adiós. Miren nada más. Qué gentío. Muy bien. Vamos bien. Eh. Paciencia. Dijo la ciencia. Muy bien. Pasamos la primera. Pasamos la segunda. Esto. Esto me huele. Esto es un déjà vu. Esto ya nos pasó una vez, chicos. No nos va a volver a pasar. Sí. No nos va a volver a pasar esto. Porque. Eh. Muy bien. Eh. Eh. Oh, Dios. Trono nalgas. Pero bueno. Vamos bien. Eh. Esperemos que esta cosa gire. Muy bien. Eh. Saltemos. Y saltamos. Y. Excelente, chicos. Hemos clasificado a la segunda ronda, chicos. Muy bien. Adentro. Vamos allá. Vamos a la segunda ronda. Que sí que vamos a ganar. Yo sé que vamos a ganar, chicos. Vamos allá. Vamos allá. Al segundo intento de la noche. Vamos. Vamos, chicos. Ah. Dieciséis. Dieciséis. Dieciséis jugadores. De los cuales vamos a morir ocho. Perdón. Van a morir ocho. Nosotros vamos a pasar. Porque somos buenos hijos. Somos muy buenos. Así que. Vamos allá. Veamos qué nos toca en la tercera... En la segunda partida. Tercer ronda. Bueno, no sé ni qué estoy hablando. Vamos allá. Eh. La vez pasada nos tocó esta. Y nos tiramos a los cablecitos. Y yo por... Idiotez. Me tiraba los cables. Pensando que eran unos simples cables. Pero no. Estos tienen electricidad. Y te pueden... ¡Te pueden echar musqueando! Eh. Sí, chicos. Está bien. Lo entiendo. Qué malo soy. Qué malo soy. Vamos a la siguiente. Vamos allá. Muy bien, chicos. Aquí estamos cargando. Para el tercer intento de la noche. Eh. Vamos a ver si logramos ganar. Aunque ya veo la cosa fea, chicos. ¿Por qué? Porque hemos estado perdiendo de nuevo. De una forma muy, muy mala. Creo que un día de estos voy a hacer un maratón. No sé. Déjenlo en los comentarios. Si hacemos una maratón. Hasta que ganemos una bendita partida de estas. Eh. Vamos allá. Eh. Eh. Aquí es de seguir a todos. Vamos. Que no... Que no nos dejen atrás. Porque si nos dejan atrás... Después nos cuesta mucho abrir estas compuertas solitos. En esta la tenemos que subir. De una vez. Sí. Así. De esta forma. Muy bien. Este viene las bolas esas feas. Extrañas que golpean y dan nalgazos ricos. ¡Ah! Eh. Muy bien. Vamos. Vamos bastante bien, chicos. Ya. Sí, genial. Y adiós al Rey León. Eh. No. No quiero quedarme acá. No me quiero quedar acá. Muy bien. Hemos pasado. Hemos pasado. Eh. Sí. Hemos. Creo que... ¡Sí! Hemos clasificado a la segunda ronda, chicos. Uf. Vaya. Creí que no le iba a pasar. Creí que no le iba a pasar. En serio. Cuando empiezo a rebotar en una cosa. Me entra la estupidez y ya no paso. Me quedo ahí rebotando y rebotando y rebotando. Parezco peor que pelota. Muy bien. Vamos allá. Eh. Vamos a ver qué nos toca. ¿Qué no te para el futuro, chicos? En serio. Quiero ganar una partida. En serio. Dejen en los comentarios si les parece que hagamos una maratón hasta ganar esta bendita cosa. Por... Por fin. Porque... Eh. De alguna forma tenemos que ganar, ¿no? Al que Persevera alcanza, dice un dicho por ahí. Así que si perseveramos toda una noche entera de un video de unas 3, 4 horas. Pues vamos a tener que hacerlo, chicos. Hasta que ganemos esta cosa. Muy bien. Vamos allá. Eh... Esta cosa es deslizablemente difícil. Vamos a ir por el lado izquierdo hoy. Oh. Nos ha ido mejor por el lado izquierdo, chicos. No hemos rebotado en nada. Pero nos han dejado casi todos atrás. No. No. Uy. Ay. No. Muy bien. Muy bien. Vamos bien. Eh. Hop. No. No. Sí. No. No me quiero ir así, chicos. Porque cuando uno se va así, es seguro la perdida. No, chicos. Creo que no vamos a clasificar. O sí. ¿Qué dicen ustedes? Veo que solo han entrado 5, 6, 7. Y miren nada más quién entrará de octavo. Yo. 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 Muy bien, chicos. Vamos a pasar a la tercera ronda y a la final. Veamos si logramos ganarla. Eh. Esperemos que no haya ningún pro. Y que todos seamos acá como las chicas superpoderosas. Y el que sea menos manco, gane. Vamos allá. Eh. ¿Qué nos irá a tocar? ¿Qué nos deparará el futuro? Eh. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ok. Esta cosa. Sí es un poco difícil. Pero. Bueno. Vamos allá. Muy bien, chicos. Aquí vamos. En búsqueda de la win. En búsqueda de la. Genial. Eh. Vamos en búsqueda de la. Ya no sé ni qué decirles. Y vamos. Ah. No puede ser, chicos. Vamos, vamos, vamos. En serio, chicos. Me voy a quedar acá. No. Cuidado. Vamos allá. Tal vez los mancos se están quedando también tirados. Miren, ese ya se le fue el, se le fue el internet, creo yo. Vamos, chicos. Vamos que se puede. La nalgada me, me empujó. Vamos bien. La cosa es de que muchos van bien. No, chicos. Ya vi uno que va hasta allá adelante. No, chicos. Hemos estado tan cerca de nuevo, chicos. Pero bueno. Así es esto. Algún día vamos a ganar. Yo sé que sí. Y bueno. Eso sería todo. Les agradezco mucho por ver el video. Si les gusta mi contenido, suscríbanse al canal. Eso me ayudaría, pero demasiadísimo, chicos. Vamos a ir creciendo este canal poco a poco. Denle like. Compartan. Y ya saben. Eh. Bueno. No sé ni qué saben porque nunca ganamos una partida. Así que. Ya saben. Perdemos otra partida. Así que. Que tengan una excelente noche. Bye, bye.